reto queremos queremos darle la bienvenida a la orquesta completa y hay muchas personas aquí que quisieran saber que tú crees de la música que se escribe hoy en día de salsa del mensaje que lleva bueno básicamente la música originalmente empezó como música que se dice de bochinche de la vecina de maría de pedro de juan pero ahora la música se está convirtiendo un poquito más profundamente a un mensaje social y mensajes políticos y a través de la música se está levantando la conciencia del público más porque la responsabilidad del artista según mi punto de vista no es solamente entretener sino traer un mensaje válido para el público fantástico rey eso está muy positivo en términos de cómo puede crecer nuestro pueblo exacto fantástico y ahora mismo cuáles son los planes de la orquesta futuros bueno tenemos a ciertas cosas muy bellas muy grandes que van a pasar número uno que vamos a visitar a puerto rico otra vez en diciembre hacer unos conciertos allá y cuando grabemos ahora este vamos a la posibilidad de hacer con una sorpresa que no se puede hablar ahora precisamente pero para una compañía grandísima y es hay una gente que tienen fe en la música latina que puede crecer y hacer algo más entre el ambiente norteamericano para darle más ambiente a nuestra música y poder llevar el mensaje de nuestra música al territorio adentro de entre los norteamericanos los canadienses ya que hemos ido a áfrica me visitado a toda sudamérica ahora el tiempo de aquí que este país donde nosotros vivimos no de reconocimiento a nosotros porque nosotros hemos contribuido bastante a esta cultura es cierto y de hecho he visto muchos grupos americanos donde están introduciendo muchísimos instrumentos de percusión que básicamente son identificados con la música latina exacto pero ahora el tiempo da del crédito al creador que son nosotros los latinos exacto vamos a dar un aplauso porque eso merece un aplauso siempre a veces nos preguntan bueno con qué tú te compararías este si es un árbol con qué árbol tú pensarías que tu personalidad se identifica y yo en este caso me atrevo a decir que yo te compararía con el roble que es uno de los árboles más fuertes más de más hidalguía e indestructibles como decimos nosotros y como te han llamado así es que tú eres el roble de los neoyoricanos aquí en eeuu muchas gracias pero quiero que todos entienden algo según mi punto de vista físicamente nadie ni nada es indestructible pero el espíritu cuando es sincero y verdadero nunca muere eso sí que es indestructible bien el espíritu de rey barreto ah pero